El año pasado yo quedé electa como Virreina Provincial de la Vendimia aquí en la ciudad de Colonia Carolla y se nos pidió que realicemos un proyecto social que ayude a la comunidad de nuestra localidad, de nuestra ciudad y es por ello que con ayuda de mi familia, también con ayuda de Isis Consi que me ayudó a realizar todo el diseño del proyecto en sí lleve a cabo el mapa virtual de Colonia Carolla que lo pensé principalmente para aquellos turistas que vienen a visitar nuestra ciudad de una manera independiente es decir, viene un turista a Colonia Carolla y decide ir a las principales bodegas o a un comercio, a un lugar de ventas regionales van a encontrar estos vinos de aquí del camino de la ruta, el vino de Córdoba y de Colonia Carolla y obviamente se van a llevar un regalito de parte de todos nosotros aquí de la localidad que es un mapa virtual donde van a tener acceso a las principales bodegas de Colonia Carolla a los principales puntos turísticos y gastronómicos de nuestra localidad es así que también puse en este proyecto, una vez que uno accede, ya sea por un celular o por algún medio tecnológico tenés una breve reseña, una breve información del lugar al que vas a ir o querés, estás interesado en ir a conocer ahí obviamente cuando vas, te encontrás con sus respectivos guías de turismo que es la carrera que actualmente estoy estudiando así que bueno, un placer formar parte de esto tan lindo para mí y bueno, los esperamos a todos aquí en Colonia Carolla Totalmente, se conjuga la gastronomía con lo turístico, la posibilidad de mostrar la ciudad Totalmente, y también lo que comentaba en todas las áreas de aquí de Colonia Carolla de turismo, de cultura, el hecho de estas propuestas que tiene Colonia Carolla para este invierno es también tratar de mejorar, de corregir la estacionalidad que es tan marcada en la parte del turismo en el área de turismo, así que la verdad que muy contenta y bueno, feliz con esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!